Dale Virre, a este para Manuel y Samuel, para Dulce Norieta, los primos se ven, estos los cuchos con los primos se ven, gobernando el estado de México, a ella la tendré, que otra Primos TV Esto es para ustedes, porque ya queremos olvidarlas, pero no podemos, viven en nuestros corazones, por siempre y para siempre Vamos a mirar Dale que se baile bonito, mira Se lo queremos dedicar especialmente para Lace Pueblas, su linda esposa, San Pedrito del Disapán se llama Llévate la red, Mari Morita Para el rutino, su esposa Rosalba Dale cubia Llegó mi carrera de Dulcerito, Mari Ay, ay, ay Se nos está lloviendo, ni mucho menos sonando Inseparable de Quinto Barrio Irán a reinar Toda la mano del Corsa, Gris Ya se está reportando, chale Llévatela, rey Ah, ah, ah Ay, cha para el canal Ah, ah, ah Es como vequeno Una lágrima, un águil Escúchalo, rey Un vaso de lic Estoy llorando, le estoy cantando a la que fue mi amor Que bonito suena, mira Una carta y cinco letras Ay, cha para el ese Mosco Salsera Conor Bocas Encontré el Mosco Salsera, por favor Bajo ella me dio Yo no tomo, pero quiero olvidar Ay, cha para el ese Conejo Y si yo le doy Hasta Chonacán Y si yo le doy A ella la tendré Solamente necesito cinco letras para olvidar Y un día la amé Ay, ay, ay Y si yo le doy Porque somos el orgullo de San Bartolo del Progreso Y yo le doy Organización doble S La carta a ella me Para el famoso Ismael Meche La chica en la movia El pequeño Adriano Ya no me gusta Para Ángel Tadeo Para el Chamo Chani El si me cuida El si No me da su cor El si es un hombre Cumple promesas Mira nada más Qué bonito se está bailando Te robé Yo no tomo, pero quiero olvidar Dale, Virre Ahí está para Manuel y Samuel Para Dulce Noriega Los primos se ven Ella la tendré Yo no tomo, pero quiero olvidar ¿Quién? Esto es Los Cuchos con los primos se ven Gobernando el Estado de México A ella la tendré Dale, Virre Quiero otra mujer No Quiero otro querer A esto para el Calucha Toda la radio en la cubita online Si otro resultó Yo no soy la esa No tiene perdón Sonido Tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Qué bonito se baila, mira Un ala A esto para Cindy y Jairo Tarra un vaso de Y todas las décadas Santiago de Dilapa Barranco No le estoy Toda la que fue mi amor Vienen los Chulorrey Que lloren 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 A esto para el Teta Los ángeles caniborria Y un títame Todas las familias rondes Jo, Hernan Laremos Que llores A ella la tendré Alguien lo visto en La GónaQué Un día la met A esa parada Y si yo no Knowing Martín Organización M Llegó el capulincito, ya se las hay llevando el capulincito, es la DGDG. Toda la gente del Condecito, yo no soy la excepción, ella no tiene perdón, no tiene perdón de mí. Esto para todos levantan todos los venenosos, para Yair Gómez, para el Bonqueto Enrique el Carlos Chachate, es para el aguacate y la cuba chiquita. Ricoca, qué bonito se baila la cubiavera, especialmente dice para Katy. ¡Dale sentimiento, mi hermano! ¡Dale sentimiento, Paco Pacorro! ¡Llévate la red! zona claras ¡Whoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! Porque así tal vez La deje de Si otro resultó Yo no sé Ella no tiene perdón No tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Una lágrima, una guitarra Un rock Y llorando Los terquitos, sacuditas Mariel y Puebla Pacheco Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ahí está para toda la familia Flores Dale, esa mano se verás Ahí está para Papián y los Mario Boys San Pedrito, Tlati y San Pac Esta noche la sangre nueva Y los primos De Ay, Diabla Dale que se baile bonito, mira Que llego la organización SN La gente de Puebla Y mi compadre Michel Que bonito, mira Yeah Hermosa melodía Que hemos dedicado A toda la banda en esta noche Gracias a ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.